A continuación vamos a repasar conceptos básicos de optimización. En concreto, la optimización trata de, dada una función de n variables a una variable, quiero que hacer que su resultado sea el mínimo posible. Quien dice mínimo puede también cambiarlo por máximo, multiplicando por menos uno. Esta función se suele denominar índice de coste. En optimización se suele trabajar con el jacobiano, que es el vector de primeras derivadas, y la matriz gesiana, que es una matriz donde el elemento yj es la derivada doble respecto a la variable xy y xj. Por ejemplo, una función de siete variables, el jacobiano es un vector de uno por siete, y la gesiana es siete por siete. Esta función de dos variables, el jacobiano es un vector uno por dos, donde esta es la derivada respecto a x sub uno, y esta es la derivada respecto a x sub dos, y la matriz gesiana, pues esta es la derivada dos veces respecto a x sub uno, esta es la derivada dos veces respecto a x sub dos, y esta de aquí es la derivada una vez respecto a x sub uno, y otra vez respecto a x sub dos. En la optimización sin restricciones, el jacobiano y el gesiano básicamente significan lo siguiente. Cuando las primeras derivadas son ceras, si el jacobiano es cero, si la matriz gesiana es positiva definida, entonces tenemos un mínimo local, y si fuera negativo definida tendríamos un máximo. También hay optimización con restricciones. Si tengo ciertas restricciones de igualdad, q igualdades que se deben cumplir, y debo buscar el mínimo solo en el conjunto donde se cumplen esas igualdades, entonces si cada igualdad la multiplico por un multiplicador de Lagrange, lambda, tengo una función l, donde hay un teorema que dice que los mínimos de l obtenidos igualando sus derivadas a cero, si este punto es un mínimo de l, entonces la componente x es un mínimo local de la función original j, en el conjunto buscado donde se cumplen las igualdades. Vamos ahora a realizar un ejemplo con MATLAB. Creemos, por ejemplo, esta función simbólica, 2x1 al cuadrado, 3x1 al x2, en fin, un cierto polinomio de grado 3, y calculemos sus derivadas parciales respecto a x1 y x2, es una función de dos variables. Así calcula MATLAB estos numeritos, aunque claro, pues como esto se gasta bastante a menudo, pues el comando Jacobian me calcula ese vector de derivadas parciales respecto a x1, esto de aquí, y respecto a x2, esto de aquí. ¿Dónde se hace cero el Jacobiano? Bueno, pues como la función es un polinomio, el comando solve del Symbolic Toolbox me encuentra las raíces de ese polinomio y me da que hay dos puntos donde el Jacobiano se hace cero. Uno es menos 2, 3 quintos, y otro es el 5, 18, menos un doceavo. Efectivamente, este es el punto 1 y este es el punto 2. Hay dos soluciones donde podría haber máximos o mínimos. Las funciones más complicadas necesitarían ser minimizadas mediante métodos numéricos, viendo, por ejemplo, la ayuda de este comando. El gesiano con MATLAB se calcula simplemente haciendo el Jacobiano del Jacobiano. Y aquí me da la matriz gesiana en simbólico. Entonces, vamos a evaluar esta matriz gesiana sustituyendo los dos posibles valores de x1 donde el Jacobiano se anulaba, sustituyendo menos 2 o 5 dieciochoavos. El resto son constantes. Claro, con el Symbolics Toolbox pues tenemos que evaluar una expresión simbólica donde se sustituye el comando subs en la matriz gesiano las variables x1 y x2 por el x1 óptimo del punto y, que será el 1 o el 2, y el x2 óptimo de la solución y, 1 o 2. Bueno, pues calculamos sus valores propios y el resultado es que en el punto 1 pues sale uno negativo y otro positivo y en el punto 2 salen dos positivos. Entonces, este es un mínimo y este es un punto de silla. Vamos a dibujar a ver si eso lo ha obtenido bien MATLAB. Dibujamos un contour plot, unas curvas de nivel y entonces vemos que efectivamente pues aquí este es el punto de silla y este es el mínimo. Yo pongo la barra de colores, o sea, esto dibuja el contour plot de una expresión simbólica, aquí le doy el intervalo, digamos, donde quiero dibujarlo, donde varían las variables. Dibujo la barra de colores y entonces superpongo los dos valores de x1 y los dos valores de x2 con una crucecita x de color rojo, red, r. Sale esta gráfica. Vamos ahora a ver la optimización con restricciones. Tenemos que buscar el mínimo sobre esta recta. Entonces formo la función L añadiendo el multiplicador de Lagrange lambda y ahora ya pues calculo el vector de derivadas parciales, el Jacobiano de L y da pues esta expresión. Resuelvo en qué puntos se iguala el Jacobiano de L a cero y obtengo pues estos valores y por tanto pues hay dos puntos críticos que son estos dos de aquí al sustituir esa solución, la primera y la segunda. También en funciones más complicadas con resolución numérica habría que utilizar este comando. Dejo a vosotros que veáis cómo se utiliza. Y si superpongo las soluciones obtenidas, una de ellas está fuera de pantalla, con un circulito rojo y también este plot pues es una línea entre dos puntos de la recta que se dibuja en green, verde. Bueno, pues esta es la recta que buscábamos y este es el punto que la optimización con restricciones ha conseguido obtener. Si hubiera restricciones de desigualdad entonces las cosas se complican más. Hay expresiones más generales donde aquí se ponen otros términos, se llaman condiciones caros que un tucker y lo que ocurre es que, bueno, pues que esas condiciones ya son más complicadas y no se suelen ver en los cursos usuales.